Descargó toda su furia. Hizo justicia con sus propias manos tras atrapar al delincuente que robó su motocicleta la noche de este último domingo. Ni los agentes del serenazgo pudieron contener al iracundo hombre, quien no dejó de patear y lanzar puñetes a ladrón. El hecho se registró en la intersección de las calles San Martín y Orellana, cuando el delincuente fue sorprendido por el mismo propietario con la motocicleta que le había robado. ¿Cuándo ha sido sustraída a su unidad móvil? Lo mío a la madrugada y me robé mucho. ¿De qué parte más o menos? De la cajón y... ¿Usted ya me ha ido haciendo el seguimiento respectivo a la persona que justamente ha sido la indicada y logran ubicarlo? En el momento del robo. Perfecto, eso es justamente... El agraviado le había realizado un sigiloso seguimiento a este sujeto, logrando capturarlo en horas de la mañana. Díaz Ochoa, miren. Esa es la persona ya de Michael Díaz Ochoa, ha sido la persona que ha sustraído su unidad móvil el domingo a amanecer a la madrugada. Tras recibir su merecido, el lampón fue conducido por los serenos a la comisaría donde permanece detenido en la carceleta, mientras se realizan las diligencias. Gracias. 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 Gracias.